Como siempre, buenas tardes y muchas gracias por venir. Como siempre, agradecer a los medios de comunicación locales que siempre acuden a nuestras convocatorias de rodas de prensa y que sin ellos no se nos conocerían ninguna de nuestras propuestas. Muchas gracias, de verdad. Esta tarde les hemos convocado en esta rueda de prensa, que será la primera de varias que vamos a hacer en el mes de diciembre y de enero, principalmente para hablar sobre los presupuestos municipales de 2022. Aunque aún no se han escuchado ni al equipo de Gobierno ni a ningún otro partido de la oposición hablar sobre ningún tipo de movimiento de esto, las fechas son las que son. Y desde Izquierda Unida nos hemos querido adelantar y hemos realizado varias propuestas que a continuación os voy a ir refiriendo al Gobierno del Partido Socialista. Como sabéis, en diciembre no ha habido ningún pleno ordinario, pero sabemos que va a haber un pleno extraordinario durante el mes y que muy posiblemente sea el día 17 de diciembre. Y en este pleno se va a desarrollar el debate de los presupuestos generales municipales. Conociendo las fechas, pues nos hemos puesto a trabajar, como hacemos siempre, durante estos meses pasados, para intentar que no se vuelva a repetir lo que, por desgracia, ya es una constante en este consistorio y que estamos muy acostumbrados, que son los presupuestos de Juan Palomo. Los presupuestos que yo me los guiso y yo me los como. No cuentan con nadie de la oposición, hacen caso omiso a cualquiera de las propuestas que desde los equipos de oposición les planteamos, e incluso tal y como pasó el año pasado, que nos votaron en contra de varias enmiendas a los presupuestos que nosotros planteamos en el debate y luego, durante el año, han realizado diversas modificaciones de presupuesto en las cuales han incluido estas mismas propuestas que nos denegaron a principios de año. Esto es algo que, por desgracia, pues vamos estando acostumbrados. Este año, en 2021, hemos tenido que votar 12, 12, digo bien, modificaciones de presupuesto. Y esto es una auténtica barbaridad, que muy posiblemente se hubiera solventado si los presupuestos municipales fueran un poquito más participativos y nos dejaran participar de forma más activa en el desarrollo de estos. Durante este pasado mes, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, hemos realizado una solicitud para que los portavoces municipales nos juntásemos en una reunión para poder hablar sobre los presupuestos municipales y así poder llegar a acuerdos, a consensos. Y, bueno, este martes pasado hemos recibido la convocatoria de la Comisión Informativa, que será el próximo lunes. Por lo tanto, ya descartamos completamente que se vaya a producir esta reunión que demandamos hace ya algún tiempo. También es cierto que hemos presentado en el Registro Municipal, adelantándonos a esta jugada, pues una serie de propuestas que desde Izquierda Unida creemos convenientes que se incluyan en los presupuestos. Y aún que es cierto que han sido incluidas en el expediente, por lo tanto, seguramente se vayan a debatir en la Comisión Informativa, nos imaginamos que nos van a contestar que no aceptan ninguna de nuestras propuestas, porque las propuestas, por supuesto, durante los presupuestos, tienen que estar en los distintos capítulos presupuestarios y en el expediente de las comisiones informativas no aparece ninguno de ellos. Bueno, en fin, nuestro siguiente movimiento es, claro, no podemos más que hacer otra cosa que tras la Comisión Informativa del próximo lunes, las propuestas que no han sido tenidas en cuenta ni se han incluido en estos presupuestos serán adaptadas por nuestro grupo de trabajo, que llevamos tiempo dedicándole el trabajo en los presupuestos municipales, y las convertiremos a enmiendas para que sean debatidas en el próximo pleno de los presupuestos. Esperamos que durante estos días, por supuesto, el Gobierno se piense y tenga un poquito más en cuenta nuestras propuestas, que, como intentamos hacer siempre, significan mucho trabajo y lo que hacemos es para intentar mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Valdepeñas. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en esto y, por mucho impedimento que nos pongan, siempre nos tendrán del lado de los ciudadanos. Bueno, ahora me gustaría darle paso a mi compañera Juana Caro, que va a explicaros más detalladamente las propuestas que vamos a llevar a cabo, que hemos presentado ya y que convertiremos posiblemente en enmiendas si no se nos hace caso. Muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias. Como decía Alberto, pues recalcar simplemente el hecho de que creo que es importante incidir y es que, igual que el año pasado, solicitamos la reunión con portavoces para discutir este tema, para que hable de los presupuestos de forma consensuada y no se nos ha convocado. Este año no ha habido reunión de portavoces y hemos presentado, como decía, bueno, no ha habido reunión de portavoces porque no ha caído el equipo de Gobierno que hubiera. Y hemos presentado, como decía Alberto, bien explicado, doce solicitudes, doce solicitudes para incorporar los presupuestos que quiero incidir y hacer importancia en que nos hemos juntado con distintas asociaciones, nos hemos juntado con distintos colectivos, hemos hablado con ellos y de las demandas que de ellos han hecho, junto con ideas que, desde luego, en nuestro programa electoral llevábamos, hemos transformado en doce propuestas. Estas doce propuestas, empezamos la primera, que sería la creación de un plan de empleo local, una medida que desde Izquierda Unida llevamos ya mucho tiempo demandando, una medida que desde Izquierda Unida llevamos mucho tiempo debatiendo. Sabemos que hay concejales que están a favor de este plan de empleo y sabemos que aquí quien realmente está en contra de ellos es Jesús Martín. Y, bueno, esto es lo que tenemos. Nos conformamos con los planes de empleo tanto de la Diputación como de la Junta, pero nosotros demandamos un plan de empleo local que dé respuesta a las necesidades locales de Valdepeñas, porque son necesidades propias de la localidad y creemos que es una buena forma de darle una solución, porque trabajando con la gente, con la demanda y la necesidad de la gente, podemos determinar cuándo hacemos un plan de empleo, ponernos solo las fechas y no esperar a que otros decidan cuándo se hace como no se hace. Tenemos demandas que se transforman en necesidades, como pueden ser necesidades para cubrir plazas de conserje en los colegios, plazas para trabajar en la limpieza de los colegios, en la señalización de las señalizaciones públicas. Es decir, toda serie de estas demandas que pueden dar cobertura a no solamente un trabajo temporal que puede dar un plan de empleo, sino además la creación que debemos y creemos que hay que hacer, como es el diseño de un plan formativo para que estas personas, a través de esas necesidades que son con dunas en Valdepeñas, ese plan de empleo dé trabajo de forma continuada a estas personas y no dependan siempre de instituciones para trabajar. También hemos pedido que se creen subvenciones para las AMPAs. Creemos que las AMPAs en esta localidad hacen un papel esencial, son las que hacen el papel esencial de la conciliación de la vida familiar y creemos que están abandonadas a nivel de apoyo económico por parte del ayuntamiento. Pensamos que estas subvenciones en base a proyectos presentados por las AMPAs deberían ser estudiadas y ser aprobadas. Igual que distintas subvenciones, hay distintos colectivos, asociaciones que realizan una gran actividad cultural, una actividad que da vida a los barrios y que no reciben nada más que un escenario de vez en cuando y un apoyo por una orquesta a lo largo del año. Otra de las propuestas que hacemos y ya lo defendimos en plenos anteriores, en las marquesinas solicitamos una adecuación de las paradas de las marquesinas en las paradas de los autobuses que proteja a los ciudadanos cuando lleguen los autobuses famosos y aunque tengamos autobuses ahora mismo no tenemos un espacio para cubrir cuando llueve, cuando hace viento para que los ciudadanos estén, con un horario de cuándo van a pasar esos autobuses y que es necesario para una localidad con la población que cree Valdepeñas. Volvemos a insistir en la necesidad de los cambios de volardos, de hierro fundido y luminarias por estructuras visibles para aparcar y que no dañen ni a peatones ni a vehículos. Como sabéis, hicimos esta propuesta y pedíamos que se cambiaran por volardos de goma. Es decir, lo que queremos es evitar esos daños que decimos tanto a los peatones como a los vehículos. Otra de las demandas que hacemos respecto a los presupuestos es la adecuación de la Plaza de Toros para poder crear un cine de verano. Como sabéis, es una propuesta que llevamos hace tiempo, seguimos insistiendo en ello. En época de COVID hemos visto como los espacios grandes, los espacios abiertos, son los que dan cobertura a la actividad cultural, a la actividad social de la ciudadanía. Y creemos que la Plaza de Toros es un sitio ideal para proyectar cine y para hacer actividades de cualquier otro tipo. Volvemos a presentar, insistimos, porque es una necesidad que en Valdepeñas todos los parques infantiles sean parques inclusivos. Cualquier niño de Valdepeñas tenga la limitación que tenga, debería de poder jugar en cualquier parque en Valdepeñas. Y eso a día de hoy no es posible. Necesitamos parques con rampas para que a ellos niños con movilidad reducida sean capaces de subir andando por una rampa y no vean cómo los demás suben por escaleras porque ellos no pueden. Necesitamos columpios con acceso para silla de ruedas y los necesitamos ya y en todos los parques. Por eso creemos que es necesario invertir en la inclusión y en el juego de los niños. También queremos que se aumente el sombreado de los parques infantiles. Queremos crear espacios para adolescentes en las abiertas zonas de parques con la creación de tirolinas adaptadas para los chicos. Además, esta es una de las muchas demandas que el Consejo de la Infancia y la Adolescencia ha trasladado a la concejalía. Otra de las propuestas es la creación de un rocódromo al aire libre tipo boulder competente con recursos adecuados. Moderno, que queda en uno de los sitios que se puede plantear cerca del Sky Park, aunque el sitio no da igual. Creemos que es una opción lúdica adecuada en nuestra localidad. También insistimos en la necesidad de crear ayudas para autónomos y pymes. Creemos que queda una respuesta efectiva de apoyo al tejido empresarial de la localidad, que con mayores dificultades ha castigado la crisis económica y que no hay que olvidar. Y necesitamos, como digo, medidas de apoyo para los trabajadores, autónomos o pymes de Valdepeñas y este impulso económico debe ser continuado. Otra de las propuestas que llevamos es la modificación de la plantilla de personal con la inclusión de un equipo técnico y cualificado y estable. Queremos que la concejalía de Juventud, en este caso, tenga un personal estable que dé respuesta a la falta de políticas de juventud que hay en esta localidad. No podemos permitirnos que una concejalía tan fuerte o tan potente como debería ser la concejalía de Juventud en Valdepeñas no tenga todavía un técnico en Juventud. O que los técnicos que trabajan allí son técnicos que trabajan cada seis meses y realmente no dan nunca una respuesta continua y una respuesta adecuada a la juventud. Por lo tanto, como digo, la creación de esta plaza dentro de la plantilla de personal. También solicitamos wifi en los centros sociales. Queremos que haya wifi pública en todos los centros sociales de la localidad. Queremos y hemos hecho así la propuesta para la creación de un centro municipal felino que se construya al lado del centro municipal canino y que sustituya las instalaciones actuales temporales que no cumplen con las necesidades que debe cumplir un centro municipal felino. Es decir, tiene que dar respuesta a una adecuada actividad como es el CES o el fomento a la adopción o el mantenimiento de gatos enfermos. Es decir, es crear un espacio para realmente trabajar con la población felina igual que se hace con la población canina. Y para terminar, solicitamos la adecuación de las casas de los vascos y que se comience un proyecto para crear una zona verde de uso público. Queremos que haya una partida económica para una redacción de un proyecto integral que ponga en valor la casa de los vascos de propiedad municipal que asegure su correcta conservación y establezca un uso público compatible con la edad de la zona. Hay que respetar el patrimonio que tenemos y no solamente las bachadas sino lo de dentro de la casa de los vascos es patrimonio. Hay que respetar el patrimonio que tenemos sea lo que sea y sobre eso hay que construir y hay que adaptar. En dicho proyecto, lo que queremos es que se tenga en cuenta la conservación, que se tenga en cuenta la restauración y el diseño de su uso público tanto de la vivienda como del terreno circundante. Y estas serían las doce medidas que hemos propuesto y las que vamos a intentar, sea como sea, pues que entren en los presupuestos y, como dice Alberto, si no, pues ya veremos como seguramente cualquier tipo de modificación como pasó con el punto de encuentro familiar en los presupuestos del año pasado que no nos las mitieron, nos votaron todos en contra y luego lo metieron en una modificación presupuestaria. Esperemos que no tengamos que llegar a eso porque si hay cosas que son buenas, pues yo creo que son buenas para todos y hay que sacarlas entre todos.